Capacitó CDH Chihuahua a más de 200 elementos de policía. Abordará consejos centroamericanos en Panamá, estrategias para proteger a inmigrantes. Lanzó Organización Mundial de la Salud, lista de bacterias resistentes a los fármacos. Esta información y más en su espacio de HWeb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas de carácter derecho humanista. Desde el día lunes 20 de febrero y hasta el viernes 25, se realizó la capacitación por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Grupo Especial DARE. Los temas que se dieron fueron uso de la fuerza y derechos humanos y responsabilidad de mis emociones de actitud. Esta capacitación continuará por las próximas tres semanas para dar un total de un mes de capacitación, según lo informó el organismo. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, rechazó que la solución a los problemas delincuenciales en México sea incrementar penas o agravar delitos. Aseguró que el tema del sistema penitenciario ha estado fuera de la agenda de atención prioritaria. Durante la firma del convenio de colaboración entre la CNDH y el Observatorio Ciudadano del Sistema Penitenciario, González Pérez manifestó que no se puede entender ninguna función pública sin la participación de la sociedad civil, mucho menos cuando se defienden los derechos humanos y la dignidad de las personas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, anunció que el Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos se reunirá el próximo mes de marzo en Panamá para abordar las problemáticas de las personas migrantes, así como lo relativo a las personas desplazadas en Centroamérica, y recomendó a los presidentes de los países centroamericanos adoptar posiciones y estrategias conjuntas para proteger a los inmigrantes de esta región en Estados Unidos de América. La Organización Mundial de la Salud, por sus siglas OMS, publicó su primera lista de patógenos prioritarios resistentes a los antibióticos, un catálogo de 12 familias de bacterias que representan la más grande amenaza a la salud humana. Según el comunicado, la lista fue elaborada en un intento de guiar y promover la investigación y el desarrollo de nuevos antibióticos como parte de los esfuerzos de la OMS para hacer frente a la creciente resistencia a los medicamentos antimicrobianos. El líder insurgente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia, Pablo Catatumbo, afirmó que los integrantes del grupo guerrillero están listos para un desarme a partir del 1 de marzo. El Estado colombiano y las Fuerzas Armadas signaron un convenio donde se señala que el procedimiento del desarme y la integración a la vida civil de los militares se dará en tres fases y finalizará en mayo de este año con la fundación de un partido y una vida sin armas. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de HWeb Noticias. Hasta pronto.